hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de panamá dale like a este vídeo si apoyas al equipo de panamá llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de panamá versus cuba hornada estamos hablando de los octavos de final del su 17 con cacaf 2023 que primeramente voy a darle ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador 8 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa 2 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de panamá versus cuba ok amigos noticias anoten ustedes que para panamá y cuba por los canales nacionales y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de billetos estar más con sky sport también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto este partidazo está pactado para domingo 19 de febrero de este año 2023 déjenme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo igualmente más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes del sub 17 con caca 2023 buenos amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y